La final de Masterchef estuvo de qué bárbaros, pues mantuvo a los televidentes al filo de sus asientos sumamente emocionados por saber quién ganaría el concurso culinario, al final ganó el que menos esperaban, Ismael, el chino. Después de reconocer al ganador, el chef Benito utilizó las redes sociales para aclarar la situación amorosa que se especulaba tenía con Regina y aprovechó también para felicitar al ganador del concurso. Desde hace varios meses los fanáticos del programa de televisión acusaban al chef Benito de mostrar preferencias sobre la concursante Regina e incluso se llegó a versionar que que sostenían un idilio de amor. Sin embargo, por primera vez el chef Benito utilizó las redes sociales para esclarecer las suposiciones y al mismo tiempo reconoció al merecido ganador de Masterchef. Perdón, ¿que la ganadora era quién? Ganó quien mejor cocinó y punto. Ismael, muchas felicidades, fuiste el mejor. Gente, existe el mundo fuera de la televisión y las redes sociales. No consuman plástico de único uso, mejor, escribió el chef Benito en su cuenta oficial de Twitter dejando ver que nunca apoyó a Regina y que solamente ganó el mejor y de esta manera desmintió el supuesto romance con la concursante. Perdón, ¿que la ganadora era quién? Sign of the horns, medium skin tone, green apple, ganó quien mejor cocinó y punto. Perdón, ¿que la ganadora era quién? Sign of the horns, medium skin tone, green apple, ganó quien mejor cocinó y punto.